¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Cuando partió el 2006 se hizo la lista de unos 75 proyectos y en el curso del año, en las conversaciones con la comunidad, con los alcaldes, esta se aumentó a 125 proyectos, 60 más. Esto ha significado un conjunto grande de recursos nuevos. Más tarde, siendo yo mismo Ministro de Obras Públicas, a mitad del 2008, y luego de consultar a la Presidenta Bachelet, hicimos un cambio muy importante, que ha significado mayores costos. Y es que el puente sobre Dalcaue, en lugar de hacerlo por concesiones, lo haríamos también directamente por el Ministerio de Obras Públicas. Esto ha llevado el volumen de esta tremenda inversión, en favor de Chiloé, de 200 mil millones de pesos. Gran cifra. A 330 mil millones de pesos. Y como ustedes pueden ver en el mapa, la distribución de tareas y proyectos es enorme en la región. Parte desde Ancud y desde Chacao, con la travesía, una licitación que estamos haciendo. Termina en Quillón, con un aeródromo y las conexiones a través de la conectividad austral con el resto del sur. Y pasa por, en el caso de Obras Públicas, aeropuerto, puerto, rampas para la conectividad marítima, mejoramiento de la Ruta 5, puentes, caminos básicos, agua potable rural, arquitectura pública, mejoramiento de las iglesias, en fin, una cantidad enorme de proyectos. Yo sé que hay preocupación. Hay preocupación porque quisiéramos que esto anduviera más rápido. Y yo no puedo sino coincidir. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y es por eso que vamos a designar una persona en la zona, cuya tarea va a ser coordinar las labores del Ministerio de Obras Públicas. Y al mismo tiempo, queremos hacer una acción de conversación con la ciudadanía para mantener permanentemente informados de los avances de los proyectos. Estos proyectos están seguros. El ritmo que le demos va a depender de los recursos que obtengamos. En 2009 ya tenemos comprometidos recursos nuevos importantes. De hecho, nosotros hemos conseguido 27 mil millones de pesos nuevos para proyectos de licitación ese año. Más 10 mil de arrastre que vienen de obras ya inicial 2008. Vamos a tener la más alta tasa de inversión en la región. En muchos años, tal vez la más alta de la historia. Y se va a ir viendo cómo esto crece poco a poco. A medida que nosotros tengamos los proyectos listos. Yo siempre hablo de que hay que tener muchos pasos dados antes de empezar a ver la máquina. Esos son pasos que significan. La ingeniería básica. En que si es un camino, tú tienes que ver el trazado. Tienes que ver el movimiento de tierra. Tienes que ver la geología. Tienes que hacer un primer cálculo de costo. La evaluación del proyecto. Las expropiaciones. La ingeniería de detalle. Si va a ir tal obra en un lugar. Tal drenaje en el otro. Tal puente en tal sitio. Y su costo. Y eso ya significa cálculos mucho más detallados. Se llama ingeniería de detalle. La aprobación de la Contraloría. La aprobación del Ministerio de Hacienda. La aprobación de la Corema. Del impacto regional. Pero de la mano, juntos, en la región, podemos ir viendo cada una de estas cosas. La travesía del canal de Chacao es tal vez el proyecto más importante y emblemático. Y hemos ya resuelto ir a una licitación. Y estamos hablando con todos los interesados. Para que esta permita disminuir los tiempos de espera, los tiempos de travesía, la calidad del servicio, las condiciones a las esperas en ambos lados. En beneficio de la región. Vamos a hacer un conteo también a partir del 2008, fines del 2008. Un sistema nuevo para ver el flujo de tránsito a la isla. Que pueda más adelante dar pie al nuevo puente que todo Chiloé anhela. O una gran parte de los chilotes anhelan. Y eso vamos a tenerlo gracias al plan que va a significar más flujos. Y a este conteo que nos va a permitir saber mes a mes cuánto gente está pasando y cómo lo aumentamos. Lo mismo quiero decir respecto de la conectividad austral. Desde la isla podemos conectar mucho. Y esto va a significar mejoramiento de la industria, más empleo, mejoramiento también de la conectividad, más turismo. Es una isla maravillosa. Eso va a significar un mejoramiento de la calidad de vida para todos. Yo invito a que andemos de la mano. Se trata del plan territorial más grande que hemos hecho en la historia de Chile. Y más integral en que participan muchos organismos y dentro del ministerio muchas direcciones. Y estoy seguro que esto va a redundar en un gran beneficio para todos. La participación ciudadana es fundamental. Y yo lo que pido a cada una de las organizaciones, a cada uno de los habitantes de Chiloé. Es que participemos juntos. Todos queremos lo mismo. Y si hay cosas que mejorar, mejoremosla. Ese es el camino con optimismo para la región. ¿Qué es el camino con optimismo para la región?